Hello mis queridos amores, este va a ser mi último video de esta noche, estoy cansada, me lo he pasado todo el día con ustedes por supuesto, miren ahí atrás quien está Lupillo después del posicionamiento, el CELAP, les voy a decir mi punto de vista, el punto de vista de Suma Clima, después del posicionamiento fue tan fuerte para todos nosotros como también para todos los habitantes de la Casa de los Famosos, pero Lupillo no ha parado en mirar y chequear dónde está Ariadna literalmente, donde ella va, él le persigue y le encanta verla a ella, a pesar de todo, de todo lo que ha pasado, el bochorno que ha pasado, del desmadre que ha pasado, la traición que él dice que Romey y el Cuarto Tierra la han hecho él por la sencilla, por la sencilla y siempre razón de que tuvieron una cena normal, no fue nada más, no pasó nada más, yo creo de mi punto de vista de que Lupillo pues exageró un poquito demasiado porque no ha dormido y está vulnerable y está cansado, entonces para crear drama yo creo que no directamente pero indirectamente llegó lo que pasó, lo que pasó y justamente cuando está hablando con Clovis le dice, Clovis le dice acerca de que qué se puede hacer para que pues él regresara al Cuarto Tierra, no para que el Cuarto Tierra no se desmoronara, ya que él ya está durmiendo otra vez en el Cuarto Agua con Clovis, Clovis feliz porque está detrás de Alexa durmiendo con ella, así de que él feliz, ahí también está Lupillo hablando con Alana y todos ellos y de pronto dice pues qué es lo que tú harías para regresar al Cuarto Tierra y él dice pero para qué si Ariana ni siquiera me extraña, entonces en la cabeza de Lupillo él sigue loquitamente enamorado por Ariana, loco, loco, loco y de mi punto de vista chicos y chicas yo creo de que literalmente el Cuarto Tierra se va a volver a unir si no es hoy, es mañana o pronto porque como Lupillo se siente, Lupillo se siente devastado, Lupillo se siente triste, Lupillo se siente derrotado, Lupillo se siente mal como todos nosotros los fans y espectadores de todos, él se siente mal por todo lo que ha pasado y Ariana también se siente mal, ella ahora que sabe que pues ha traicionado a Lupillo Rivera pues ahora ella dice sabes que yo tengo que hacer algo para salir de esto, para evitar todo esto y para poder unirnos una vez más como piezas de rompecabezas que éramos siempre juntos antes de que pasar lo que pasó anoche con la cena de Romé para Ariana ¿no? pero de mi punto de vista literalmente honestamente se ve que Lupillo está bien con el corazón roto por lo que ha pasado, por lo que él ha hecho, por yo creo que las cosas se llevaron a la exageración, por falta de comunicación entre ellos tres, yo sé que la presión de la casa dos meses y medio, el drama, los gritos, las peleas, yo no hubiese podido estar ahí sinceramente porque mi paz mental, nadie me paga y no hay precio para mi paz mental, pero estamos hablando ahora de Lupillo, yo creo que Lupillo se siente destrozado, triste por lo que ha pasado porque se siente traicionado pero Alex y Romé ya han hablado y ellos saben de que si Lupillo se siente así como lo quieren y lo estiman mucho porque todos ellos se quieren y se estiman mucho chicos, han dicho a Arian, Arian ha dicho de que ella va a salir con alguna idea para que ellos pues puedan regresar y si le toca pedir perdón pues pedir perdón pero ellos quieren a Lupillo de regreso porque desde el comienzo siempre dijeron tierra hasta el final, ra, 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 entonces pues si Lupillo hizo esto de último minuto y pasó lo que tenía que pasar y los llamó traicioneros y todo eso yo creo de que pues como Alex que dijo el día viernes yo cometí un error y ahora pues pido perdón yo creo que no sería necesario que Lupillo pida perdón pero por lo menos comunicarse con su gente del grupo tierra del team tierra para poder colaborar juntos no profesionalmente para llegar a la final porque juntos son más fuertes ya que el cuarto fuego está pues envenenándolos y se sienten tan mal por lo que ha pasado porque están contentos de que pues el cuarto tierra es más fuerte de todos, se ha desmoronado, se ha destrozado, se fue para abajo y de la manera más vil y más canalla ¿no? con la palabra pues que es bien fuerte que vendría a ser traición así de que yo creo de que tarde o temprano él va a regresar, Ariana va a hablar con Lupillo también, Romé y finalmente van a poner las cartas sobre las mesas y hablar y tratar de llevar la fiesta en paz, los dos y todo lo del cuarto tierra para que así los otros del cuarto a fuego que son los más malos pues se les caiga la cara de que oh my god no lo puedo creer pero bueno yo creo que eso es exactamente lo que va a pasar porque Lupillo no deja de seguir mirando a Ariana, donde va ella, él va, la está mirando, chequeando y ya como siempre sexy como una faldita chica, una muñequita, es preciosa, hay que darle crédito a Miss Universe pero a Lupillo está como que se siente con eso de remorse que ha hecho algo mal y yo creo que tarde o temprano él va a pedir disculpas y si no pide disculpas que no es necesario por lo menos regresar al cuarto tierra y seguir juntos con ellos y tener las cosas claras si es así chicos enhorabuena y si no es así pues bueno enhorabuena pero por lo que él ha visto esa noche y le ha contado a Clovis y él ha dicho si ni siquiera Ariana me extraña es como que algo que él sabe dentro de él es de que él está loquitamente enamorado por Ariana no importa con quién está, no importa lo que ella le haga, él está loco por ella simple y llanamente y si no es así pues es este tremendo teatro, tremendo actor y tremenda y tremenda producción de telefraude que nos están haciendo creer a nosotros pues tantas cosas que son mentiras pero recontra mentiras pero pues esa es la compañía telefraude saliendo con ideas porque piensan que nosotros somos literalmente pendejos disculpen la palabra y el vocabulario pero veremos que es lo que pasa mañana con el aftermath del posicionamiento de esta noche una vez más los quiero mucho, suscríbanse a mi canal a los que ya se acaban de suscribir gracias de todo corazón no se olviden de presionar el botoncito para cada vez que les notifique a ustedes cada vez que yo subo un video y por favor regálenme un like y aquí estoy su servidora para poder darles lo mejor que yo puedo y darle mi mejor contenido los quiero mucho, mil bendiciones y arrivederci chao, prego, bye